Es un peligro ¿Puedes pedirme a Ceeley? Vos no se, vamos a ver Este... No Podemos llegar a charlar 20.000 cosas de la vida Pero acá ni con Esteban Imaginate Hay cosas que no me prendo porque no me van A mi yo por ahí las Las escucho pero porque no me afectan Porque yo a mi iluminación no la digo Ceeley Ya lo sabe Por ahí me han agarrado en la pieza de Montone Y me cago de risa Pero no las digo porque Fue algo que yo me impuse Desde que entré Ni con Esteban nos hemos contado Pero ni con Esteban nos hemos contado Imaginate para que el no me cuente a mi Y yo no le cuente a él Es algo que no me interesa Son cosas que yo no veo Suponente el tema del don Que me decían que el no Que me llegó Porque las caras que pusieron Cuando yo, cuando el gordo tuvo el don Vos sabes que hicimos Esteban Iba con una pata saltando porque no quería llegar Y cuando yo estaba allá el tarado me decía Andá para la izquierda para que yo no vaya a la derecha para agarrarlo Ellos no me habíamos puesto a gordo Y hoy cuando me dio el voto casi lo mato Bueno ahí están las cosas Hoy casi lo mato Porque yo digo Me llegaron a alguno más Y llegaba a tener, te cago atropada Porque por tu culpa me iba a hacer paso un momento de mierda Que no tengo ni ganas de pasar Uy te relleno basura Si? Si Y después Pero viste Esas son las cosas que por ahí me sobrepasan ¿Entendés? Que en el momento Si Y después les caigo y las pienso Pero no las vuelvo a sacar a la luz Porque yo me quedo tranquila Con lo que yo tengo en mi cabeza Con lo que yo pienso Y sé que es así Y listo Chao Otra cosa Ah el que? El tema del Del don ¿Cuál? Del del gordo ¿Viste? Pero la dejé de pasar Porque dije Vos? Estabas haciendo un chiste Estabas Te juro Dijimos con esteban el don No por favor porque nos morimos ¿Entendés? Porque esteban no quiere ser salvado Yo obviamente Si me llega a tocar el don No quiero salvar el chico Pero si yo quedo nominada Yo sé que no me salvo Porque esteban no sube No sé cómo va a ser la Igual no sé que voy a flashear en el momento Yo sé que el don no lo quiero tener Porque inclusive De las personas que hay acá Hay un montón que llegan acá Y yo no sé que voy a hacer ¿Entendés? Yo no quiero pasar por ese momento Porque me hace sentir mal ¿Entendés? Porque sé que por ahí Tengo la mala leche Que el que no salgo Se va Y me muero ¿Entendés? Pasa por mis manos eso Y me muero porque hoy Estamos todos en la misma Y es ese cariño que te hablo ¿Entendés? Inclusive Inclusive con la que más rosa tengo Hoy con la gorda Si yo no tuviese la gorda Yo no sé si a quién salgaría ¿Entendés? Entonces Es como que No quiero pasar por ese momento Entonces Me acuerdo que habíamos dicho Bueno Tirame para el otro lado Y después que vengan Y me planteen La cara que pusiste Como que enojada Porque Pero me estás jodiendo ¿Entendés? Me estás haciendo un chiste O sea era Parecía que era propósito Entonces para todo Bueno pero esas son las cosas En que quizás uno duda Pero al escuchar después Por eso yo siempre digo Que tengo mi tiempo ¿Entendés? Porque pongo las cosas Es como que archivo las cosas Pero mirá que boludez se formó No se le no va a decir que era una persona No No te lo niego Ni en pedo Pero al no Quizás a la falta de diálogo O esas cosas De no poder hablar No se También te vas por las ramas Porque te vas por las ramas Cualquier cosa que podés Pero son pendejadas Escuchame Pero no podés tener cara cansado Acá que ya estás pensando Está Esa es la paranoia De la que yo decía Esa es la paranoia De la que yo decía Por eso digo Que el problema es mío Y no con la casa Porque yo sé que las cosas en la casa Rondan todo bien Más allá de todo lo que dicen Sé que están Porque no soy boluda Pero ya está Pero el tema es conmigo Son pelotudeces Esas pelotudeces Esas cosas que se generan al pedo ¿Entendés? Pero cuando hablo Para los grupos Para un poco Cuando yo le dije a Andrea El tema de los grupos Que éramos tres Era porque era obvio Que estaba enfocando a nosotros tres ¿Entendés? Pero no porque seamos un grupo Era porque era obvio Que querías saber Si los tres La habíamos nominado ¿Entendés? Pero cuando yo dije Porque nosotros no tenemos Porque se cae de maduro Que estás pensando Que los tres te nominamos ¿Entendés? No hay que ser muy inteligente Para darte cuenta Que querés saber Si nosotros tres tuvimos voto O te llegó de algún otro lado Entonces Si a vos lo que te dolió Es que te hayas llegado Del otro lado Y no de nosotros tres Que eran los posibles Que te hayan nominado ¿Por qué no te fijás Que es lo que te dolió? En vez de especular Que ya había armado un grupo Porque dije No, boludez Se caía de maduro Que ella esperaba un voto De nosotros tres ¿Por qué no voy a hablar? Pero son boludeces ¿Entendés? Para van? Como los Word Y todas esas pelotudeces Que se armaron De los Word Tenés afinidad Está todo bien Pero eso es un chiste De dar a Word Y mirá que aparato Dar a Word Entendés? Ojo que en su momento Lo sentí porque Viste como decís Lo que estoy en el medio ¿Qué onda? ¿De qué fue lo que me perdí acá? Era una boludez Es como si yo me hubiese puesto A prejuzgar que vos te juntabas Con Mariana y Vendria Antes Como si hubiese dicho ¡Ay! Tienen un grupo Jamás se me volvió por la cabeza Y jamás me lo puse a pensar ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos allá de grupo Yo creo que son El tema de las afinidades ¿Con quién no es el tema más cómodo? ¿Sabés qué pasa? Que son tan cortos Que arman esos quilombos ¿Entendés? De que ¿Por qué? ¡Ay no! Porque estos cuatro están... ¡No! Eso yo lo pensé Entraron los chicos nuevos Otra cosa que me dijeron Entraron los chicos nuevos Y se unieron Entonces ahora son más ¿Qué me estás hablando? Los chavos Dí que se quedó sola Por todo el quilombo Ese que hubo ¿Entendés? Entonces no era nada que ver Ya se armó todo ese quilombo De la bandera Y no sé qué concha Y yo con la mina Pegué buena onda Y lo que dije Yo le voy a dar la oportunidad De conocerla Porque no sé cómo es En su momento dudé Por lo que había hecho El comentario de vos Lo que había hecho el comentario de Sole Obvio A mí No vengas de afuera a atacar A la gente que está acá adentro Eso sí No, obviamente Después charlarlo con la mina Me di cuenta Que no había hecho nada De mala leche No, que fue lo que yo sabía Ella Y que quizás También me resultó chocante Que me den la foto Para decir Guau Yo quizás era una persona importante Acá adentro Y no le di De la manera que quizás Lo merecía Pero No por el hecho de decir Ah Dijo esto, dijo lo otro Sino por esa Esa Ese tiempo que necesito Para Yo prefería Que Que por ahí Me Y que por eso de entrada Le dije No me gustó que entren Perdón si soy así Pero lamentablemente Es lo que hoy por hoy siento Y es lo que me hacen sentir Porque yo Por ahí lo que yo les decía Que es una cosa de transmisión Que yo siento No de hecho que sea así Claro Pero yo en un momento Le digo Mira está todo bien conmigo Para poder contar Bueno Pero no esperes recibir demasiado De mi Porque no me sale Así Fácil Así de la nada Está perfecto Pero yo Cuando pasó todo eso Yo dije bueno Bueno la mina se quedó sola Quedó Me puso en un lugar Y ella digo Que situación de mierda Entendés Es más difícil entrar ella A un grupo que está armado Que nosotros adaptar a uno Porque de última vez no lo adaptás ¿Entendés? Entonces eso es lo que pasa Pero Yo preferí darme la oportunidad De conocerla Y de que se generen Estas pelotudeces De que Ay porque Ahora se juntan con ellos ¿Entendés? Preferí que se generen Esas boludeces Antes de dejarla Que la mina Esté todos los días Para el orto acá adentro Sí Eso es totalmente pasa Lo dije Acá adentro no Sentirte solo No sé si es lo peor pero es Es una de las cosas más feas Es una de las cosas más feas Tras que estás solo Te sentís solo Es lo peor que te va a pasar Dije Que piensen lo que quieren Y que digan lo que quieren Ni me imaginé Que lo habían pensado Pero bueno Me llegó que sí Pero yo a la mina Se me dice tener la oportunidad De que la conozcamos Y yo soy la verdad Porque yo la quiero conocer Bueno y eso fue uno de los De los motivos De las últimas nominaciones Es como que puse Porque ellos decían Bueno nominamos a los chicos nuevos Porque que se yo Yo le dije No mirá Yo tomé de otra forma Las cosas Dije bueno le vamos a dar la oportunidad No los dos A uno Y lamentablemente Voy a poner a otro Pero para poner las cosas En la balanza Es decir uno se merece Una oportunidad De poder seguir acá Y otro Los chicos por más que los quiera Y van a tener que caer Porque es como que Los separé Tal cual En la casa Y los separé a ellos Que son parte de la casa Pero en su momento Eran dos personas Distintas a nosotros Tal cual O sea Dije bueno le voy a dar la oportunidad A alguien Que de hecho se la di a Tiki Y después le comenté a Seba Le digo mira Sí Seba Le digo mira Seba Tuve que poner las cosas En una balanza Las cosas fueron así Y yo siempre digo que Cuando hay algo que moleste De la persona De cual es el motivo De la nominación Me gustaría que vengan Y me lo digan Entonces le digo Mira Seba Digo no me molestó Porque en un punto Yo sé que vos sos transparente Pero otra vez con las actitudes Te contradecías Pero dije bueno Cierra porque es así Pero lamentablemente En ese sentido Le jugo más en contra de eso Que quizás Ver a la Tiki así Porque en cierto modo dije Ay no Yo me sentí sola Tal Pero es lo que le aclaré Ya en un primer momento Está todo más que bien Y sabés que podés contar conmigo Para lo que sea Pero no esperes recibir Rosas y flores De todos lados de mi parte Porque no Pero porque no No soy así Me cuesta muchísimo Por ahí generar algo Con las personas Tal cual Tal cual Si es así Pero bueno Siempre digo No podemos pretender que todos Estamos muy distintos Y yo no puedo pretender Que todos piensen como yo No tal cual Pero yo se le digo la verdad Yo prefiero que vengan Y me digan Y que prejuzguen Como me prejuzgan Y que digan lo que digan Pero quedarme tranquila Que lo que hice estaba bien ¿Entendés? Con lo mismo de la colo Que no me lo olvido más Que Mariana me dijo Vos te vas a jugar en contra Cuando yo estaba nominada Que tuviste tanta afinidad Con la colo Me reacuerdo Que me lo dijo Mariana me dice No porque Que era algo lógico de pensar Yo no me lo había puesto a pensar ¿Entendés? Como que yo Había pegado mucha onda con la colo Y sabía la colo la semana anterior Por ende quien seguía Javier Por una cuestión De Sentido Lo lógico Lo lógico Yo no le llaneré Desculpe Con Est 쓰레